Bueno hermanos antes de empezar con este video los invito a dejarles su favorito a todos esos ítems que los acabo de subir al catálogo de Roblox que están bastante piolas y los invito a comprarlos para los que gusten comprarlos que esto me apoya muchísimo y también un saludito a todos estos bros que comentaron la palabra secreta que yo dejé durante el video así es que un saludito hermanos y también pues enhorabuena a todos los que llegaron a salir aquí y ya saben que en todos los videos pueden salir si es que encuentran la palabra secreta que se encuentra en cualquier momento random del video y bueno sin más nada vamos con el video y bueno chicos vamos con la información de lleno que no quiero hacer este video tan tardado para que vayan directamente al grano con las cosas y este video pues no sea una pérdida de tiempo y ahora si chicos vamos con la información básicamente Dracius nos confirmó en un tweet todas las cosas que van a venir en este año confirmadas para la actualización lo primero son las transformaciones que siempre vienen cada año que estas son por ejemplo la transformación de Dracius que si no sabes cuando se consigue pues ya el día de mañana probablemente haga un video de como conseguir todas las transformaciones que se pueden conseguir cada año que la de Dracius es la que viene el próximo mes y bueno otras más como por ejemplo la Sub-Zero y el Super Saiyan Blue pues el de Navidad que está bastante piola también y también la transformación corrupto que también viene en la época de Halloween y bueno todo esto ya lo diré en un próximo video más o menos para que este video no sea tan tardado y en el otro pues te especifique más cuando vienen las transformaciones y bueno hasta el momento esto se está confirmando que va a venir durante todo este 2023 y ahora chicos vamos con la información que me causa muchísima ilusión traerles aquí al canal lo primero es que Dracius nos vuelve a confirmar algo que ya sabíamos y es que la transformación de Gohan Beast va a venir en este año dicen que por ahí de este verano así es que atentísimos a Dragon Ball Rage y ya saben que en el canal el día que me vean haciendo directo de la Gohan Beast es porque ya salió así es que atentísimos activen la campanita para no perderse cuando salga esa transformación y bueno esperemos que ya salga pronto y cabe destacar una cosita que mucha gente está rumoreando por ahí y es que dicen que la transformación de Gohan Beast va a ser Senkai 50 así es que dicen que van a agregar estos Senkais aún no se sabe muy bien lo más probable es que sí pero en un próximo video les voy a aclarar todo esto de información directamente del creador así es que también muy atentísimos al canal y ahora vamos con más básicamente chicos nos dijeron que van a agregar torneos no sé si es un sistema de torneos dentro del juego o si ellos van a realizar algunos torneos así como que individual no sé aún esto no se especifica mucho pero básicamente dicen que algo de torneos igual ya saben que conmigo tenemos un torneo pendientes y atentos al canal también porque voy a informarlo aquí mismo cuando va a ser la fecha, requerimientos, etc. y bueno otra de las cosas que van a agregar dentro de Dragon Ball Rage es el evento secreto que se va a venir durante pues otoño o verano aún no se sabe muy bien la fecha estimada de este evento y yo tengo un rumor que de hecho hice un video sobre esto que puede ser algo referente a la luna porque no es normal que se cambie la luna tanto tiempo y tantas veces siento yo que va a ser por algo y bueno si quieres ver este video pues te lo dejo aquí en una pestañita ya por último chicos Dracius comentó que iba a agregar algunos bosses a Dragon Ball Rage durante todo este año y uno específicamente en el planeta de Yadrat este mapa en el cual casi nadie va y aquí chicos no se sabe aún que boss va a venir aquí no se sabe si es que va a ser alguno random o alguno que tenga que ver con el planeta como esos monitos que básicamente fueron los que le enseñaron la teletransportación a Goku y hace poquito a Vegeta en los que ven el manga sabrán y bueno si es así pues alguno puede ser un monito o puede ser el Goku que aprendió la teletransportación o puede ser el Vegeta que este estaría demasiado roto y bueno esperemos a ver que onda y bueno básicamente chicos esta vendría siendo toda la información espero que les haya gustado y comenten aquí abajito que les trae más hype que les gustaría ya ver aquí en Dragon Ball Rage personalmente a mi los bosses y la transformación de Gohan Beast no soy ustedes y bueno sin más nada yo soy Lord Metalizer y nos vemos el próximo video vatos bye Yo toothoso manteo manteo Gracias por ver el video.